Buenas tardes, porque son las dos y media, así que hoy buenos días... no. Hoy es sábado, sábado de julio, son las dos y media, os acabo de decir, dos y 20 por ahí, dos y 25, y voy al Mercadona, de costumbre, voy al Mercadona, hace tiempo ya que no voy en realidad, y luego tengo que hacer un par de cositas también en casa, y nada, me voy a poner ya a irme porque tengo que llevar carro, o sea que la compra que vamos a hacer hoy es grande, así que cuanto antes me vaya mejor, y hace un montón de calor, o sea, un montón, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, es que es verdad, y estoy grabando con el móvil porque sinceramente va a coger a cámara pa' 5 segundos, pa' abrir el vlog, porque a la calle me voy a llevar móvil pues no la cojo, sinceramente. Y bueno, me voy a enseñar el look de hoy, de sábado, de sábado de compra, vamos, porque después me voy a cambiar. Me he puesto esta camiseta que hace un montón de tiempo que no me la pongo, que la verdad es que bastante cómoda, la tela es fresquita, es del salivario del año pasado, de la segunda arriba de los tres enulas, esta faldita, que es la vaquera que tengo, hace muchísimo tiempo que no me la pongo, y la sandalia misa deportiva y el bolsillo del año, muy básica, me he aguillado un poquito porque después tengo que grabar varios vídeos, por lo tanto los labios no, porque vaya a la compra la durma que los labios para ti, pero si me he aguillado así un poquito la cara y demás, me he puesto un poco mono el pelo, porque el sábado, quiera que no, aunque vaya a la compra, tendré que ir un poquito de pente, ¿no? Y eso. Hola, buenas tardes. Mucha calor. Muchísima calor, estoy diciendo que siempre digo lo mismo, los vlogs hacen mucha calor, pero que es verdad, es que hace mucha calor, es real, y con la mascarilla más todavía, pero hay que ponérsela. Por eso. Que me vayan a comprar. Se van a comprar, pues venga, a comprar. Se ha dicho. A mí no me dejan salir, pues va ella. Está pobre. Aquí estoy yo desde hace cuatro meses sin salir, sin poner un pie en la calle. Cuando salga me voy a poner como los perros, ladrando. A correr. A correr. A correr. A correr. Como Forexhan. Vamos. Madre mía. La pobre lleva sin salir desde que empezó el confinamiento, vaya. Cuatro. Ella no es de salir mucho, porque no es de salir mucho a la calle. Pero sí que es verdad que por lo menos moverse un poquito. Pero como es de riesgo por todos lados... Bueno, de camino ya. Y ustedes os preguntaréis cómo va esta señora esta mujer a la compra a las dos y media de la tarde. Mi respuesta. Nos hemos levantado a las doce, ¿vale? Porque ayer me recogí a las cinco de la mañana. Ayer fue viernes. Y me recogí súper tarde. Por lo tanto, me he levantado a las once en verdad. Pero me he quedado una hora con el móvil en la cama como... Me tengo que levantar en serio, ¿sabéis? Pensando. Y... Y ya una cosa y otra... He comido algo, porque la verdad que tenía hambre. Entonces no tenía mucha hambre, pero sí he comido algo por... De las pastillas y demás. Entonces... Me he comido la mitad de un pan con mi hermana. Y una infusión. Eso a las doce. Y digo, bueno, pues ya me... Hago el cuarto, este y lo otro. Recojo un poquito. Me arreglo. Y voy a comprar, porque tenía que ir a comprar. Y antes de ir por la tarde, prefiero ir ahora, la verdad. Porque tengo que hacer un montón de cosas por la tarde. Y es que voy... Vamos, súper... Chof estoy. Y aparte digo, voy a grabar el fin de semana. Porque... Siempre grabo en tres semanas. Y los vídeos que veis es siempre lo mismo, los vlogs. ¿Sabéis? No sé. Siempre es lo mismo. Pero es que es mi día a día, que no puedo otra cosa. Pero digo, bueno, el fin de semana que hago cosas un poco más interesantes, por así decirlo. Yo me arreglo un poquito más. Que es verdad. Que los vlogs en tres semanas. Salgo siempre con el moño. Porque yo en tres semanas siempre suelo llevar pelos recogidos por el tema del deporte y demás. Estoy menos arreglada. Soy más contrarreloj. Entonces digo, pues mira, grabo el fin de semana. Que es mucho mejor. Y así veis un poquito más de diversidad. Porque es que si no siempre es lo mismo. Y os voy a dejar ya porque... Voy a acercarme al Mercadona ya. Bueno, estas son mis hechuras. Porque llegué de Mercadona, visteis como iba, ¿no? La bolsa, una o dos bolsas, el carro lleno, horrible. Con un calor, que te mueres. Llegué súper sofocada, súper mal. Y hemos limpiado los mandados. Hemos ordenado la nevera porque estaba también fatal. Y, ¿qué más hemos hecho? Hemos comido. Hemos comido pe de espada. Y ahora voy a recoger la cocina y eso. También he recogido varias cosas antes de comer. Hemos comido a las cinco de la tarde. Son las seis menos cuarto. Por eso entregué al Mercadona tarde. Así que me voy a poner ahora a limpiar. Y luego te voy a grabar vídeos de mañana domingo. Y editarlos. Yo edito mañana. Porque como es el preguntas y respuestas. Pues tampoco tiene mucha edición. Así que mañana puedo editarlo perfectamente. Pero lo tengo que grabar hoy. Así que se acabó tempranito. Y me da tiempo a grabarlo un momentito. En plan de hoy a las nueve. Cena. Y luego, no sé. A las nueve de la noche. Por lo menos pasáis un sábado conmigo. Que creo que es el primer sábado del Summer Vlog. Que pasáis conmigo. Porque en Summer Vlog se lo he enseñado en tres semanas. Como mucho el viernes. Pero es que ya era hora de pasar al fin. Como os he dicho antes. Que es muy cansino siempre los mismos días. Los mismos, los mismos. No. 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 Bueno, ya he recogido todo Fue con estos pelos de loca Y creo que me voy a duchar Para poder grabar el vídeo Y ya me quedo vestida para salir por la noche Así que me voy a poner también Al lío porque ya son las 7 Que pronto pasa el tiempo De verdad, es increíble Bueno, ya estamos en el paseo Y es que Me he enrollado un montón Porque no me daba tiempo Al final me daba tiempo a grabar Me he pintado Me he puesto esto que llevo Esta camiseta negra, se me vayan dos a mí Esta faldita que es la que es el hold the shame Y las sandalias negras Y el bolso negro Ya verdad que no sabía si combina muy bien La farda esta blanca y roja Con negro pero sí queda bien Y nada, se ha quitado la mascarilla puesta Porque hay muchísima gente Y estamos esperando porque la mesa que tenemos Es a las 10 y media Y son las 10 y cuarto Para y 20 Así que todavía queda un poquito Y la verdad que muy bien Que estamos muy bien en la calle Y nada, hemos dado una vueltecita Hace tiempo Después de cenar También voy a dar otra vueltecita Porque hoy es sábado noche Y obviamente voy a salir un ratillo A tomarme algo y demás Y me ha dado tiempo a grabar Os lo he dicho Que me ha dado tiempo a grabar El vídeo de mañana domingo Así que yo Esto lo veréis el lunes Ustedes Mañana domingo Intentaré grabarlo por la mañana Y editarlo por la tarde Y subirlo por la tarde A ver si puedo Yo creo que sí Porque como es el pregunta-respuesta No me basta No voy a tardar mucho en hacerlo Vaya Estoy aquí Que me da vergüenza Porque muchísimas veces Estoy aquí hablando con Hermón Y nada Eso me ha enseñado un poquito de eso Bueno, acabo de terminar De grabar el vídeo Del domingo Que a finalidad soy el martes Mañana Porque esto lo veréis ustedes Mañana para mi lunes Y Que Se me olvidó cerrarlo El vídeo Por completo Dejé de grabar Me distraje Una cosa y otra Y Al final Después de cenar Esperamos súper bien La verdad Después de cenar Nos fuimos Bueno Quedé Fui una vuelta Una vuelta Y al final Me recogí súper tarde La verdad Me he despertado esta mañana Parecía que había salido de pieza De lo cansado El sábado Estaba súper cansada Y bueno Que eso Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Y ya sea Si le deis like Suscribiros Para ver más contenido de mi canal Que muchas gracias Porque también somos más Y os mando Muchísimos besitos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!